...y captura al probable responsable de la muerte de la doctora Paulina Díaz Ruiz. En la noche del 26 de octubre del 2014, la víctima se encontraba incluyendo alimentos en una pizzería ubicada en Boulevard Valverde y Telles, Colonia Obregón, alrededor de las 21 horas. Trabajaba en su computadora portátil frente a una de las mesas. Un sujeto se acercó a ella, le robó la computadora y ante la resistencia de la víctima, la agredió con un arma blanca y le propiló una herida en el tórax. El sujeto se dio a la fuga y fue perseguido por un trabajador de la negociación hasta que se vuelvió de vista. Entre tanto, la ofendida fue trasladada con vida al hospital regional, en donde se le brindaron auxilios médicos, mas pese a ello falleció a la media noche, sus propios compañeros de trabajo identificados. Derivado de las labores de investigación conjunta con el personal operativo y perecial de la agencia de investigación, criminal escrita la unidad de homicidios, se inició la investigación a partir de la zona en donde se perdió de vista el inculpado y se lograron reclamar indicios significativos que, aunado a una llamada telefónica de un ciudadano que no se identificó, proporcionó datos genéricos de un cibercafé, en donde el reportante se dio cuenta que un sujeto a quien describió llevó una computadora portátil para que fuera a desbloquear. Continuando con la investigación, se localizó al propietario de un cibercafé, quien le indicó que la noche misma, del hecho, un sujeto se presentó en su negocio para que le ayudara a desbloquear la computadora portátil. Lo identificó como una persona que deambulaba en la zona centro, y le proporcionó la media filiación del virus. Ayer, aproximadamente a las 21 horas, se hizo un despliegue operativo con personal de la Secretaría de Seguridad Política Estatal de esta Procuraduría, en la zona centro de la ciudad, localizando las inmediaciones, tanto de donde aconteció el hecho como donde está ubicado el cibercafé, que culminó con la localización de un sujeto que coincidía con las características descritas por el propietario del negocio de la computación, quien al notar la presencia del personal de la agencia de investigación, pretendió huir, pero se logró evitar su fuga. Al revisarlo, se le encontró que portaba una navaja de doble filo, color negro que muestra los residuos hemáticos, la que se aseguró. La persona asegurada dijo llamarse porque Luis Albíter, de 21 años, originario de San Miguel Totolapan, guerrero, de ocupación cargador, quien residía desde hace un año en esta ciudad, trabajó como empleado en una empresa de telecomunicaciones, y al final finalizando su contrato, se quedó a raticar en esta ciudad, empleándose como cargador de un mercado en la zona centro. Se logró ubicar su domicilio y se logró la recuperación de la computadora portátil, la que al encenderla muestra el nombre, dirección y correo electrónico, lo que es un perfecto indicativo de que es la misma que pertenecía a la hora ofendida. Además, se liga a una cuenta de Facebook, que también corresponde a la doctora Paulina Méndez Ruiz, motivo por el cual se hizo presente este sujeto al Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios, a quien después de tomar su declaración, el ahora iniciado acepta el hecho, pero se reserva su derecho a unidad de la misma, motivo por el cual el Ministerio Público Especializado ordenó su detención, misma que fue ejecutada por el personal de la Agencia de Investigación a las 2.50 horas del día de hoy. Dentro de las 48 horas siguientes, se procederá a continuar obteniendo medios de prueba como periciales en química, criminalística, testimoniales y reconocimiento. Antes de este término, será un supuesto insinuado de localidad jurisdiccional. Por estas acciones, el Gobierno del Estado día a día sigue dando resultados en materia de seguridad y la regulación de justicia, a través de la Procuraduría y a través de la Secretaría de Seguridad del Estado. Gracias por ver el video.